De los nuevos accesos a Carrefour hemos oído hablar en incontables ocasiones, pero esta mañana visitamos el inicio de las obras que al fin materializan un proyecto que parecía condenado al olvido. Una vez hechas las expropiaciones, las máquinas han comenzado con el destierre de lo que será el vial que saliendo de Carrefour enlazará en una glorieta en altura con la Nacional 525 y una pasada en la peatonal. El objetivo es congestionar el tráfico en Marcelo Macías y su entorno. Estamos en estos momentos, pues hay que decirlo, orgullosos de ter feito, pues en año y medio, pues conseguido. Facer las expropiaciones, gestionar o dinero para los reformados que teníamos que hacer y modificar el proyecto, porque el proyecto que nos dejaron feito en la Coruña, por cierto, fiso se ven gracias a técnicos, a ingenieros de Ourense, pues todo eso fuimos capaces de hacerlo en año y medio y ahora las obras están en marcha.